Síndicos y también algunos regidores del Ayuntamiento de León criticaron nuevamente la propuesta de ley de movilidad del gobernador Miguel Márquez. Afirmaron que trasgrede los derechos del ciudadano a elegir y a tener una dinámica económica que obedezca la ley de la oferta y la demanda, además también de contener una exageración en los requisitos que pide. Por su parte, el alcalde Héctor López Santillana adelantó que el cabildo deberá determinar quiénes serán los representantes del municipio en un foro que se realizará en el Congreso del Estado este 17 de febrero, propuso el director de movilidad Luis Enrique Moreno, donde se discutirá esta propuesta de ley antes de aprobarla. Aquí López Santillana. Ya habrá un foro, entonces tendremos la oportunidad de ver si alguno de nuestros regidores, o si ellos consideran que el director de movilidad municipal debería ser el adecuado para presentar las propuestas o podría ser alguno de los integrantes del ayuntamiento o ambos, concurrir a este foro para enriquecer la ley. Por lo tanto, queda muy clara que la postura va en el perfeccionamiento y ahora sí ya tenemos una postura colegiada y yo me sumo a los planteamientos que se han vertido, pero dejando en claro que el proceso todavía no está terminado, que es un proceso, al igual como fue mi programa de gobierno abierto, ya iremos teniendo la posibilidad de construir con nuestras aportaciones de manera institucional a la realización y a la materialización de esta ley.